Hola que tal gente de youtube y amantes del TCG, el dia de hoy vamos a explicar el tema de la rotacion dentro del pokemon TCG Bueno la rotacion como su nombre dice es rotar, vamos a cambiar los formatos Que quiere decir esto? Que hay cartas que ya no se van a poder jugar en el formato standard y van a pasar a ser jugables en el formato expanded Lo raro de esta rotacion es que se realiza antes del mundial Generalmente se realiza la post mundial Entonces los jugadores que vayan a participar en el mundial tienen un lapso de tiempo corto por decirlo asi para ir probando barajas Yo creo que esto lo hicieron para sacar a Zoroar del campeonato mundial Forma de pensarlo, eso es lo que yo pienso que creo que lo hicieron para sacar a Zoroar Para que Zoroar no este tan mundialero, ya creo que llega como dos mundiales mas o menos por ahi Pero de donde parte la rotacion? Que cartas se pueden jugar? Bueno se puede jugar desde Ultra Prisma hacia adelante Se podrían jugar las cartas de Ultra Prisma, Luz Prohibida, Celestian Storm, Lost Thunder, Majestad de Dragones, Detective Pikachu igual se puede jugar Unión de Aliados, Vínculos Indestructibles y Mentes Unidas Que es la nueva edicion que va a salir ahora dentro de poco Como ya les dije lo raro de esta rotacion es que se realiza el 15 de agosto El 15 de agosto es la fecha tope de standard que conocemos hasta ahora Desde Sol y Luna hasta Unión de Aliados No, Vínculos Indestructibles que es la ultima que ha salido Pero ahora va a salir Mentes Unidas Pero hay cartas que se van a mantener en el formato Pokémon 3G generalmente saca cartas promocionales Y se pueden utilizar desde la numero Deja buscarlo, desde la numero Sun and Moon Promocional 94 Que es Rotom Watch Desde Rotom Watch en adelante se pueden utilizar todas las promos Les voy a dejar en la descripción una lista de todas las cartas promocionales que se pueden utilizar Gracias a Bulbapedia, grande Bulbapedia, una gran página donde se muestra TSG ¿Cómo afectas tú en el formato estándar? Bueno, afecta bastante Porque se va la doble en Colora Se va la Ultra Bola Se va la Nido Ball No sabemos si lo van a reeditar a futuro Espero que sí Se van muchas cartas Se van los Tapuleles Se va Zoroark Se va Lican Rock Se mantiene Necrozma Ultra Necrozma Ultra Necrozma se mantiene Las barajas de Dragón y Psíquico Se pueden mantener fuertes porque aún está el Mr. Treasures Así que yo creo que Y los Ultra Decks Yo creo que para ese lado van las barajas Y se van a venir Porque si te das cuenta en casi todas las ediciones Han sacado cartas que ayuden o cuiden un poco a los Ultra Entes Los tenemos con el del cartarazo ¿Cómo se llama el...? No sé, ¿cómo se llama este chino con un gorrito? Tenemos a Samina Prisma Tenemos casi todos los Ultra Entes Ultra Entes con habilidades Ultra Entes básicos Ultra Entes GX Yo creo que por ahí van a sacar Por ahí más a futuro van a sacar Ultra Entes GX Y ahí va a ser Se va a notar mucho que el juego va por ese lado Me hace acordar mucho cuando en Black & White Negro y Blanco Habían Tools que transformaban a los Pokémon en tipo Plasma Quizás, quizás por ahí se saquen una Tool De la manga y digan que esta Tool hace que cualquier Pokémon sea Ultra Entes Porque ya que están potenciando los Ultra Entes poco a poquito Pueden ser, puede ser Uno nunca sabe Con Pokémon nunca se sabe Siempre son un poquito los cochones Los señores de Pokémon Bueno, no sé si duren mucho los Ultra Entes Porque ahora a fin de año van a sacar Un nuevo Pokémon Lo cual significa que Dentro de poco van a sacar otras ediciones Enfocadas a ese juego Entonces Lo que le quede a Ultra Priest, Ultra Sol, Ultra Luna Lo vamos a jugar con Ultra Entes Qué coincidencia, ¿no? Que se llama Ultra Sol, Ultra Luna ¿Vamos a jugar con Ultra Entes? ¿No les parece eso? ¿Eso no les parece curioso? Bueno Tengo una teoría de cómo Podrían hacer las cartas Maximizadas O ¿Cómo se llama este efecto? Lo voy a poner en pantalla porque no me acuerdo Maxi Max O Eso mismo, Maxi Max Sí, creo que se llama Maxi Max Que en TSG Ya vio su juego previamente Pero, pero Eso lo vamos a dejar para otro video Uff El formato Expanded Es bastante largo Porque utiliza desde blanco y negro en adelante No sé si ahora con esta rotación Van a cortar cartas de blanco y negro Puede ser Porque dentro de poco Los GX Los GX son un poco más fuertes que los EX Entonces ya los EX van a convivir con los GX Entonces ese duelo va a estar bueno El Expanded va a estar Awesome Yo creo que es horrible Que ahí sí va a seguir reinando en el Expanded Bueno gente, díganme Cualquier comentario ¿Dudas? ¿Consultas? Los estaré respondiendo Por favor, háganme saber Y nos vemos en la próxima Sé que este video es bastante cortito No quiero explayarme mucho Porque es decirles de qué ediciones Van a seguir jugando Bueno gente, nos vemos en la próxima Recuerden Desde Ultra Prisma En adelante Y desde la Rotten Watch Que es la Sun and Moon 94 Si no me acuerdo De esas promos en adelante También se pueden mantener En Standard Va a ser una rotación Bastante Brígida Yo creo que Nunca ha faltado una Ultra Bola En el juego Y vamos a estar Atentos al nuevo lanzamiento Y este formato Standard 2020 Corre desde el primero de julio Ya está corriendo Pero Se puede jugar hasta el 15 de agosto Luego del 15 de agosto Se corta A Ultra Sol Ultra Prisma En adelante Bueno Nos vemos Chau chau Con el ja Chau ¡Gracias!